Bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a compartir con vosotros un trabajo muy importante en las especies perennes mediterráneas, como por ejemplo los olivos, los acebuches. Estamos en junio, su época de mayor crecimiento. Entonces, cuando ya los árboles tienen una formación bastante avanzada, hacen pues una copa muy tupida. Esto, debido al gran número de brotes que tiene, nos dificulta ver si hay brotes que están creciendo en dirección contraria, si dentro de esas hojas puede haber incluso nidos de insectos. Y además se va perdiendo un poco la forma, la definición entre nubes, convirtiéndose, llegándose a convertir prácticamente en un seto. Que bueno, no es lo más estético a la hora de hacer bonsai ya en su etapa de refinamiento. Necesitamos ver con claridad dónde comienzan las ramas, cuáles son los volúmenes. Es lo que realmente le da una definición estética bonita y es la que intentamos buscar con las técnicas de bonsai. Entonces, ese trabajo de limpieza con la hoja es muy complicado. Entonces, si lo desfoliamos y lo ponemos así, podremos ver todo el comienzo de las ramas, la distribución de las ramas, si hay insectos, si tenemos ramas que están creciendo al contrario de la dirección de la rama principal. De manera que vamos a poder eliminar todo aquello que no nos sirve. ¿Vale? También, si con este trabajo podemos densificar aún más la cantidad de ramas que tenemos. Porque el árbol al quitarle la hoja responde siempre con nuevas brotaciones. Veremos el vigor que tiene y el grosor que tiene cada rama, pudiendo sustituir algunas de ellas que se hayan que hayan cogido demasiado grosor, esté en demasiado vigor, y las cortaremos retrocediendo su nueva brotación y también en favor del vigor del resto de ramas que está menos vigorosa. Este trabajo que nos ayuda a aumentar más el número de ramas, en consecuencia también nos va a reducir el tamaño de hoja. Porque el árbol al tener más ramas, más hojas disponibles, necesitará menos superficie de hoja para captar la luz del sol. Con lo cual, ahora que tenemos el mayor número de horas, porque estamos en junio, el árbol necesita menos superficie para captar más sol. Si ese trabajo lo hacemos en febrero, las hojas inevitablemente van a ser más grandes, porque el árbol intentará hacer las hojas más grandes para captar más sol. Entonces, es otra cosa a favor que tenemos de hacer este trabajo y hacerlo en esta época. Para conseguir quitar el número de hojas, como está tan tupido, nos tendremos que ayudar de unas pinzas. Quitaremos con los dedos lo que podamos y donde no llegamos, porque está muy tupido, utilizaremos unas pinzas. También iremos quitando todos los brotes que se van alargando, como he comentado, y cortándolos a la altura que nos venga bien por el grosor de la rama. Así que, bueno, voy a liarme con la otra mitad del árbol, que es un trabajo de ir quitando. No es un trabajo complicado, es un trabajo tedioso, pero prefiero mostraros ya, cuando esté el árbol terminado, cómo queda. Nada, voy a quitar hojas, ¿sabéis todo? El nivel, la cantidad de hojas que hay que quitar. Bueno, pues la que te permita ver la estructura del árbol. Yo quito, como podéis ver, bastante hojas. Porque el árbol responde muy bien. Si el árbol está vigoroso, está fuerte y está sano, no va a tener ningún problema. Entonces, me preguntáis muchas veces, pero bueno, ¿cuánta quito? La que necesites para ver la estructura de ramas. Poder eliminar todo lo que nos sirve, todo lo que estorba, poder definir, como estáis viendo bien, los pisos, ¿vale? Todas las nubes bien definidas, que se vea claramente, porque ahora la nueva brotación va a ser nubes muy bonitas. ¿Vale? Así que nada, me lío con el resto del árbol y os lo muestro a la hora de terminarlo. ¡Gracias! 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 Bien. Bueno, 3 millones de ojos después, pues ya está, ya está el árbol aclarado. Ahora podemos ver perfectamente la estructura del árbol y al igual que he hecho en esta otra mitad de aquí, que ya veis que está todo igualado, todo bien definido, pues voy a hacer en esta parte de aquí, ¿vale? Aquí veis como algunos brotes que han cogido más vigor, pues se han desarrollado. Ahora mismo, en el árbol no hay ningún alambre puesto. Este árbol lleva ya varios años de cultivo y de formación en los que no se ha alambrado ni una sola rama, ¿vale? Este año tampoco se va a alambrar, pero eso no siempre fue así. Hubo una época en la que cada rama que tenía fue alambrada, ¿vale? Fue alambrada porque en ese momento, pues decidí hacerlo mediante esa técnica y bueno, eso me dio pues mucha facilidad a la hora de ordenar las ramas. Ya llegado a este punto de formación, en su fase ya final, pues está bien asentada toda la estructura de ramas primarias y secundarias y después las ramas que nos forman las nubes y ya simplemente hay que ir haciendo trabajo con la tijera, porque ya los brotes salen en una estructura donde no tienen más remedios que salir en la forma en la que ya le hemos marcado el camino. Algunas salen hacia atrás que mediante este aclarado lo vamos a quitar, ¿vale? Así que voy a apodar un poco todo el exceso de crecimiento y ahora vamos a evaluar qué nos quedaría por hacer, hacia dónde podríamos seguir avanzando para mejorar aún más el diseño de este árbol, ¿vale? Es bueno hacerlo de una forma ordenada, rama a rama, si no nos dejamos nada atrás, alguna rama que se ha secado se va cortando también, ¿vale? Siempre hay alguna rama que está mal dirigida, que no nos interesa, algunas zonas que se han poblado demasiado y también habría que aclararlo. Y vamos conduciendo mediante poda, vamos reconduciendo toda la ramificación. Todos estos cortes es muy importante después sellarlos, ¿vale? El olivo, el acebuche, es un árbol que, bueno, que da pocos problemas en cuanto a plagas, pero una cosa que sí le afecta bastante es las infecciones víricas mediante virus y bacterias que le entran por los cortes, ¿vale? Como puede ser la tuberculosis del olivo y otras placas indeseables que se pueden evitar fácilmente sellando los cortes. También bien importante es que nuestras herramientas estén bien afiladas, ¿vale? Los cortes cuanto más limpios, menos daño hacemos al árbol. Los cortes los haremos estratégicamente, o sea, no buscando el perfil deseado, sino retrocediendo un poco para que la brotación nos quede al nivel que queremos. Si nosotros cortamos al nivel que queremos, cuando la brotación nazca, crecerá y se nos saldrá del perfil. Siempre tenemos que retroceder un poco la brotación, el corte, para que la brotación se nos quede donde queremos. En la brotación y en el pinzado posterior, la poda en verde posterior, se nos va a quedar totalmente el volumen formado y ajustado a donde queremos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, después de daros un paseo un poco por las ramas para que tuvieras una percepción así más cercana de la cantidad de brotes que tiene y de cómo se ha ido formando este árbol. Como os comenté en otro video, es un árbol que se ha formado con solo una rama, una manera no habitual de formar los acebuche. Pero bueno, como veis el resultado, pues también puede quedar algo bastante apañado. Entonces, ahora mismo, ¿a dónde vamos con él? Bueno, pues ahora mismo, para mi punto de vista, pues me gustaría cerrarlo un poco más por aquí para que no se vea tanto el arranque, sino que el arranque se vea mediante piso. Que se deje entrever para que haga ese juego en el espectador y tengan que agacharse, ver de dónde hacer las ramas. No mostrar abiertamente toda la estructura, sino que haga un juego de niveles, distintos juegos de niveles. Entonces, me gustaría cerrarlo un poco más por aquí. Eso era dejando crecer esta rama hacia acá y esta hacia acá y formar estos volúmenes un poco más grandes. La parte trasera, ya en su día la modifiqué, esta rama no existía. Esta de aquí. Y bueno, se dejó crecer esta rama y se cerró un poco este espacio. Después, esta parte de aquí, bueno, pues para hacerla un pelín más simétrica, aunque la simetría del árbol que va hacia allá se dejó este lado un poco más en pendiente, ¿vale? Para inclinar toda la copa un poco hacia allá. Bueno, ganar un poco de volumen aquí, pienso que tampoco estaría de más, ¿vale? Pero bueno, prácticamente es un árbol que está para exponer y bueno, lo disfruto en casa en el Tokonoma y bueno, si algún día se dan las condiciones para mostrarlo en alguna exposición, pues allí estaremos. Así que nada, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Os agradezco como siempre vuestro tiempo y que lo compartáis con vuestros conocidos, amigos, si veis que les puede ayudar y que es una información útil también para ellos. Y de paso, pues nos ayudáis a seguir creciendo en el canal y animarnos a hacer más vídeos como este o otros que os interesen, que me podéis poner las sugerencias en el cajón de comentarios que, como sabéis, siempre os respondo y estaré encantado de recibir todo tipo de sugerencias para nuevos vídeos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, vamos a trabajar una especie nueva, solo os digo eso, y que seguro que os va a gustar porque son unos ejemplares bastante interesantes. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!